El Parlamento de Andalucía ha reabierto sus puertas este martes con motivo del acto de conmemoración del 137 aniversario del nacimiento de Blas Infante, reconocido en el Estatuto como padre de la patria andaluza. El presidente de la Junta en Funciones, Juanma Moreno, ha invitado a mantener vivo y actualizado un autonomismo útil en la comunidad, así como ha expresado su compromiso con los logros y aspiraciones que ofrece el Estatuto. Con un mandato garantizado, evidentemente, mientras yo tenga el inmenso honor de ser presidente del Gobierno de Andalucía, en que los logros y aspiraciones que nos ofrece nuestro Estatuto de Autonomía son innegociables, no se toca. Y porque la nueva mayoría que aspiro a representar es la reafirmación necesaria de los andaluces con nuestro modelo de autonomía constitucional. En un mundo cada vez más globalizado y complejo, Moreno ha señalado que el autonomismo debe asegurar el autogobierno para crecer, ser mejores y aspirar a alcanzar nuevas cotas de prosperidad, bienestar y liderazgo. Todo ello, además, en el encaje constitucional para contribuir al desarrollo de España. Autonomía dentro de un Estado con una arquitectura institucional que nos legitima para reclamar lo que es justo y sin ningún tipo de agravio hacia nuestra tierra. Que reconoce a Andalucía y a los andaluces con voz propia y un destino para Andalucía, desempeñar un papel claramente protagonista en España. Somos una parte esencial de este gran país, de este gran proyecto común y compartido que es España. Y Andalucía tiene que jugar un papel destacado en la agenda institucional de España. Cuando se hable de España, siempre tiene que estar presente Andalucía. Para finalizar, el presidente de la Junta en Funciones ha indicado que creemos en Andalucía y en su capacidad, en su vocación universal y en su enorme fortaleza para no renunciar a ambiciones que se traduzcan en una región atractiva de prestigio y tantas oportunidades como Ciudadanos Somos.